Despierto al día y le pregunto cómo seguiré Sin tu presencia van mis sueños rumbo a recorrer Destino aislado por prestigio de la sociedad Cambiar la historia con banderas de alma materna En un momento de lo triste de esta libertad Abrigaría una esperanza para así cambiar Abre los ojos, mira el rumbo, yo te iré a buscar O en chacareras y guitarras mi alma encontrarás Es el camino un elemento para ya no errar Lleno de huellas, te confunde siempre el caminar No hay paraíso para el odio, solo oscuridad Tampoco el reino para el bueno, pero hay dignidad Cantando estero bajo el cielo, pura inmensidad Desprotegiendo el miedo absurdo que te da el soñar Abre los ojos, mira el rumbo, yo te iré a buscar O en chacareras y guitarras mi alma encontrarás Busco sin tiempos en caminos de amor Salamanca, salamanca fiestera, chacareras en mi corazón Ardo en las llamas embriagadas del sol Dueños del viento presagiando una voz Transmisión de la tierra que va ofreciendo su bendición Y en las miradas silencio y contentación Rostros dorados llenarán tu ilusión De horizontes ardientes, eternidades, sentimientos Late en tu vientre, refugio y piel de amor Con la esperanza que despierte el calor En la unión de las almas encuentro velo de su perdón Vamos andando y cantándole al pueblo En los violines que ilumina tu andar Deshojabas las siestas a las sombras de un alga robal Y una guitarra que te invita a soñar Por una estrella ya se siente cantar Las vidas, las sentidas, fervientes asoman tu salidral Perfil del alma buscando su despertar En Chacareras pronto te encontrarás Preludiando la fiesta, bombolegueros retumbarán Ay mi Santiago el cielo es tu claridad Con la esperanza que despierte el calor En la unión de las almas encuentro de nombre su perdón Vamos andando y cantándole al pueblo Perfuma el mar el patio, guitarras y estrellas, y una zamba muy cerca del corazón, me habla de ella. Evoco sus manos, sus ojos de cielo, y en el aire como caricias de amor, su pañuelo, yo canto en mis versos, mis celos y amores, al sol, la noche y la brisa, y a las flores que empobreció sin querer, su sonrisa. Y a las flores que empobreció sin querer, su sonrisa. Y a pronto la noche, descorre su vento, y pondré un clavel del aire otra vez, en su pelo. Yo guardo en mi alma, recuerdos del beso, que una tarde a su rubor le robó. Mi embeleso, yo canto en mis versos, mis celos y amores, al sol, la noche y la brisa, y a las flores que empobreció sin querer, su sonrisa. Y a las flores que empobreció sin querer, su sonrisa. Fuego que salvas, la inmensa humanidad. Tu luz divina, regala, sol, libertad. El templo del alma, recibes la verdad, quien te dio origen, sino el amor maternal. Y miles de hombres vendrán, irán renaciendo, desde el encuentro. Mira la estrella. Que se enciende al andar, brilla en tu cielo, donde quieras estar. Date un sonido, se desprende mi voz, igual que el viento. Donde va mi canción, donde va mi canción. Miles de hombres vendrán, hacia el encuentro. Hacia el encuentro. ¡La, la, 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 la... Olen Bellid Ward, por habernos oído. ¡La, la, 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 la... La, la, la La, 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 la Otra vez vuelvo a mi tierra después de andar en bandadas Como vuelven los sentidos recuerdos que hay en mi casa Como paloma sedienta llegando estoy en mi aguas Será mi tierra o tu tierra lo mismo es andar caminos Pa' forjar algún destino caminando a la nada Cada vez que hago otro paso te siento cerca de amada Más allá de estos destellos soy satélite rojizo Endiablao en un hechizo profundo salamanquero Perfumao de polvareda y cargando un viejo legüero Soñador de chacareras con visto desde algún tiempo Humilde cabrilla lenta viajando por el desierto Donde bailan las iguanas del bus orzal su concierto Una muerte casi hundida en la vida sin aprontes Colgadas mis esperanzas de algún lejano soporte Descarapé las vidalas y en el corazón el monte Cada grito es un llamado a los quichuas de mi tierra Sabedores de la ciencia de mazamorra y bateas A nosotros la tortilla amasada con su esencia Mi casa es nuestra casa, mi guitarra es un delirio Las carretas de la luna me indicarán su camino Esa magia amarillenta con curvas en mi destino Soñador de chacareras con visto desde algún tiempo Humilde cabrilla lenta viajando por el desierto Donde bailan las iguanas del bus orzal su concierto Donde bailan las iguanas del bus orzal su concierto El destino del hombre se ha vuelto Nube negra de barro y miseria Que a la piel de mi gente la seca de muerte Cuantos vienen sin luz en sus ojos Con su ovillo niño de sueños Donde volaba la vida Acaso estamos muriendo Manos que aprietan tristezas Brazos flacos, hambre de trabajo Y los pies fríos de sueños Y los pies fríos de sueños Que dudan al dar sus pasos Sombras de ayer Que nos queman de a poco Pero florecen mi piel Un canto nuevo Sin odio Ya cambiamos el rumbo No es incierto Por buscar nuevas armas de guerras La paz se ha vuelto utopía Que triste es verla Sin embargo creo en un mañana Diferente de frescas miradas Vivo con luz y color Sangre de nueva esperanza Quiero darte mi sol, mi mañana Mi canción Mi canción como un ángel de guarda Y así cantar con la luz De tu mirada Sombras de ayer Que nos queman de a poco Pero florecen mi piel Un canto nuevo Sin odio Sin odio Sin odio Sin odio La, 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 la... Esperas que el tiempo te dé una razón Y sigas fingiendo tu historia de amor Si tu corazón vuelve a sentir Lo mismo que fue, te espero hasta el fin Y salgo a recorrer mi sitio en soledad Derrama de ansiedad y herido, busco tu mirar Camino y al pensar a dónde irá mi paz Si tu presencia aún no vuelve más Que pudiera ser, el tiempo dirá Yo aún sigo estando en este lugar Tal vez nunca vuelvas, quizás siempre estés O el viento me lleve sin volverte a ver Palabras del dolor que me hace estremecer La triste realidad de mi profundo amor Al cielo le diré Qué triste está mi voz Mi oscuridad cansada reclamará tu sol Caminos me verán Viajando hacia un altar De sueños e ilusiones Mi voz, mi voz, mi voz florecerá La 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 la, la la, la 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 la, la 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 la, la la, la la No, no, no No, 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 no Cuando más lejos me vaya buscando la huella que no he de encontrar Esta zambita querida con su melodía me acompañará Esta zambita querida con su melodía me acompañará Soy caminante perdido que busca en la noche de mi soledad Esa estrella que alumbraba mi noche es mis pasos en la oscuridad Esa estrella que alumbraba mi noche es mis pasos en la oscuridad Vuelta a las penas del caminante algún día morirá Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará Y el consuelo de esta zamba me ayuda, me inspira Para soportar ese castigo tremendo que tiene la ausencia y el no regresar Por eso sigo la huella que buscan mis ojos con tanta ansiedad Para que mi alma descanse mis ojos sangrados ya no han de llorar Para que mi alma descanse mis ojos sangrados ya no han de llorar Las penas del caminante algún día morirán Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará Si a las siestas es culinante Se escucha el gemido de un crespín Si a las siestas se escucha el gemido de un crespín Con coros y urpilitas la tarde llega a su fin Ya se empieza el monte a alegrar con las aves naturales Y el bombo sigue el compás que va muriendo en los pajonales El cacuy se lamenta, del árbol quiere bajar Salamanca empieza a llamar con música melodiosa Y un viejo que en su compás va maldiciendo sus malas cosas Porque teme al mandinga que le lleve a su moza Milenarias leyendas se han perdido en el monte Milenarias leyendas se han perdido en el monte Al buende con sombrero lo han visto por el norte Daíanar que empieza a llamar haciendo sonar sus alas Y en el claro del monte el hombre diablo baila hasta el alba Cosas hay en el monte que no puedo comprender Hay tristeza que enriquecer con el sabor de algún canto Misterio del monte hay ser que la alegría se vuelve llanto Ay, 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 que cositas que enseguida les cuento Grito que despierte el sol quemándolo al monte Encuentro de camino, soledad para el hombre Verde pinta el suelo, quebra chales de fuego Al mar de tonales se dibujan al cielo Tardes caprichosas de calores ardientes Se oyen las represas divertirse la gente Tanto sueño libre soy como aquellos pueblos Que se hunde raíces reviviendo sus sueños Vienen de cada rincón trayendo alegrías Penas y amarguras que acumulan los días Me gusta abrazar guitarras, dar melodías Para cuando no estrella mi alma dentro de la vida Suelo amar como el zorzal, me pierdo en el vuelo Sé encontrarme en soledad y no tener miedo Canto sueño libre soy como aquellos pueblos Que se hunde raíces reviviendo sus sueños Abrazo perdido en lejanos horizontes Abrazo perdido en lejanos horizontes La abriego canto que se eleva en vuelo Es tu tierra virgina La que nos llama Raíz ceñida que a la tierra madre Buscando un corazón se profundiza Sus manos incansables y aguerridas No se rinden al tiempo ni a los años Lamento de los montes hechas y garras Echo del hacha que despierta el alba Sueño campesino que se agranda En sentires de coplas cantos vidalda Algarrobos de mi tierra Añosos de dulces frondas Brindan la cuna de tus ramas grises Al ave invulnerable que te habita Santiago del estero Santiago del estero No quiso el ave despertar tu sueño Y alzo se envuelvo hacia el ramal del tiempo Y en canto triste devolvió el acento Del indio quichua que pobló mi suelo Santiago del estero Santiago del estero Incendio de sol Incendio de soles en las siestas bravas Preludios de lunas en las noches claras El Guaira acarició tus cienes centenarias Poblando de misterios del mañana El mayo puso brebaje a tus cesteros Que alimentó la sangre indiana Tierra mía Tierra mía Piel salobre De ruño dormido en cajas Tienes miel en tus entrañas Tu nombre se desgrana Tu nombre se desgrana en verso Tu suelo atrapa en abrazo invisible Y llama Y llama Y llama Y llama Santiago del estero Santiago del estero Sobran las razones en el infinito aquel Los hombres buscando la riqueza del saber Por miedo que el olvido se haga ver Sobran los olvidos en mi tierra celestial Desaparecidos y el genocida en la ciudad Y lucha nuestro encuentro por la paz Ahí van las marchas por la herida Soñando poder ver los hombres por el buen camino La esperanza de poder ser Entre melodías las palabras llegarán Entre hipocresías la verdad nos cuesta más Que oculten esas cosas es igual Respiro solo en lejanía Pensando en encontrar la forma de sobrevivir A este tiempo detenido la imagen nos ayudará A ver que rumbo hay que tomar Rumbo, lugar, encuentro, arte, color y sueño Odio, verdad, frescura de mi alma Vida, ilusión, esmero, pasión, risa, deseo Mirar, crear distancias entre el sol Sol Ahí van las marchas por la herida Soñando poder ver los hombres por el buen camino La esperanza de poder ser La 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Humildemente cantando del corazón de la tierra Tulsuras que tiene el alma y que sus coplas encierran Los Jumes y los Tuscales de sus años florecidos Enamorando al Coyullo que en su violencia ha dormido Soncoita y chacarera, sonco y salabinero Corazón de chacarera, corazón salabinero Reflejos son de su infancia, el dicho con que habla y canta Pensaje del campesino, reflejo de su añoranza Sonoro, violín silvestre, corazón de chacarera Siguen sonando sus cuerdas, iluminando a su estrella Con el latir de su pecho, está sonando un cencerro En la espesura del monte y el alma del santiagueño Soncoita y chacarerata, sonco y salabinero Corazón de chacarero Corazón de chacarero, corazón salabinero Tal vez quiera dirigirme hacia sus sueños Fiel encuentro de futuro y mundo pleno Tal vez busquen soñar con la imaginación que en las noches sobrevolarán con inspiración Tras sumancia de inquietud y rumbos nuevos esperanza de crecer teniendo un sueño puede estar nuestra verdad quemándose en el sol o quizás llena de escarchas en el mar de una razón cuanto más bajarán las ilusiones de buscar más soluciones a la ciudad voy por otra vereda cantando y buscando puedo ver la libertad que está llorando marcito piensa y habla el corazón de cosas raras Y te engaña con promesas que son nada Como un candidato a ser, un gobernante de mil palabras malas que no me atraparán Cuanto más bajarán las ilusiones de buscar más soluciones a la ciudad Voy por otra vereda cantando y buscando Puedo ver la libertad que está llorando Gracias por ver el video